Tras concluir la marcha por la paz y la justicia, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, afirmó en entrevista que espera reunirse con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez para dialogar sobre la crisis humanitaria que se vive en Jalisco por la desaparición de personas. Tras insistir en que la Fiscalía Estatal haga todo lo posible para que el estudiante del CUSEA, Miguel Alejandro Soto, aparezca sano y salvo tras haber sido sustraído de su casa por delincuentes. El rector afirmó que la desaparición forzada de personas es el principal problema a solucionar en la entidad, por lo que espera ser recibido por el titular del Ejecutivo en audiencia. Según el rector general de la UDG, en la marcha por la paz y la justicia participaron alrededor de 15 mil personas, mientras que Protección Civil del Estado indicó que fueron cinco mil los asistentes. Villanueva Lomelí explicó que se da seguimiento a los casos de doce estudiantes de la UDG desaparecidos en los años recientes en Jalisco. Tenemos un seguimiento, son doce estudiantes, los que tenemos desde el primer registro que tuvimos conocimiento de la coordinación de seguridad, son doce jóvenes que seguimos sin saber su paradero. Ha habido otros desaparecidos que lamentablemente han aparecido sin vida y ahorita el tema es que hay doce universitarios. Sobre el caso de Miguel Alejandro Soto, el rector general reconoció que ha tenido comunicación constante con el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, para que se le busque hasta encontrarlo. Con imágenes de Ben Jones, UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.